Estoy dándole una respuesta a la señora Mariela Castro, la hija del dictador de turno, Raúl Castro. Ella hace un llamado al terrorismo contra Israel, a tomar las armas, a cambiar la onda, las piedras, por las bombas. Claramente hace un llamado al terrorismo internacional y una vez más queda demostrado que el régimen que desgobierna en Cuba, su padre, por supuesto, no puede ser sacado de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Ahora le preguntaría a la señora Mariela Castro qué le sucedería a un cubano si intentase hacer lo que ella está pidiendo. No ha habido que llegar allá para que lo priven de la vida, para que las AKM cieguen la vida en los pelotones de fusilamiento como lo han hecho hace 65 años. Cientos de miles de cubanos pasaron por las cárceles de su padre y de su tío, Fidel Castro. Los ogros de tiranos estos, simplemente por osar desafiarlo públicamente, pacíficamente, y los que luego de apoyarlo, los combatieron con sus mismos métodos, hoy no están sobre la faz de la tierra. Hace muchos años, el tableteo de las ametralladoras, sellaron su destino en la cabaña. Entonces hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo, según la visión de la señora Mariela Castro, la que tanto se bufana, la que tanto habla del bloqueo, la que tanto habla de los atentados, y hoy hace un llamado público y nadie le sella la boca, ni al New York Times, ni al Washington Post, ni los papagayos estos de la televisión cubana han salido al paso. Porque ella habla, dice que como una ciudadana común y corriente, pero es que un ciudadano común y corriente en Cuba no puede hacer esto. Se pudren las prisiones si no lo asesinan antes. Entonces, los periódicos españoles tampoco han hecho nada al respecto. El antisemitismo encontrado por La Habana está inculcado hasta en los tuétanos. Hace mucho, pero muchos, muchos años. Aquí en Estados Unidos tampoco se han condenado esas palabras dichas por el hijo o la hija del dictador en jefe, Raúl Castro. Tampoco aquí han sellado las bocas, los medios, ni el nuevo Gera, nadie, nadie, ni el presidente de los Estados Unidos. En estos momentos el desastre que tenemos como presidente tampoco ha señalado a la dictadura de La Habana por apoyar a los terroristas de jamás. Palestina no es jamás. Como jamás tampoco es palestina. Jamás es un grupo terrorista, hay que llamarlo así. Terroristas, asesinos, criminales, animales, bestias salvajes son. La señora Mariela Castro hace este llamado públicamente cuando en Cuba hay niños, mujeres, hombres y ancianos presos por protestar contra la dictadura de su padre, de su tío, de sus primos, de toda su familia, de esa casta asquerosa que son los Castro. Hay más de mil cubanos tras las rejas por protestar pacíficamente. No cogieron una onda para tirar piedra. No hicieron nada de eso. No tomaron las armas. No lanzaron cohetes. Los misiles que lanzaron fueron misiles sálidos de la boca expresando las verdades. Basta de tanta tiranía. y están presos. Espero que la señora Mariela Castro esta vez no pida más que saquen a su dictadura de los países que patrocinan el terrorismo. Porque el terrorismo llegó el primero de enero de 1959. 59 59 de de